Bueno, vamos, destino mundial, en este momento. Donde, dale que me preparo, tengo la varija lista, el bolsito, todo, estoy lista. Bueno, como cada miércoles, Bernabé de la Matía está con nosotros para llevarnos a viajar por el mundo, a mostrarnos parte de los destinos que forman parte también de los destinos de su programa, de Terra Nova. ¿Cómo estás, Bernabé? Se cortó el pelo, Bernabé. Sí, sí, con luz renovado, luz de primavera. Sí, exactamente, quedé un poco consternado por lo que había pasado el programa pasado, dije que no, no puedo quedar tan mal, me retaron, y dije, bueno, voy a cortarme el pelo. De todas formas, fíjense que no tiene arreglo. Ay, no, te queda bien. Bueno, se ve que, claro, uno cree que cortándose el pelo soluciona todo, pero se ve que no va por ese lado. Sí, bueno, look veraniego, ideal para ir a la playa. Bueno, a la playa nos vamos. Exactamente, anticipándonos al verano y lo que viene, para que vayan anotando y preparando las valijas, como dijo Mechi, una valija livianita, porque para ahí no hace falta mucha ropa. Mucha malla. Claro, exactamente, más ropa liviana, que no ocupa mucho lugar en la valija. Bueno, contanos, a ver, ¿a dónde vamos hoy? Bueno, hoy vamos a visitar, ya que el programa pasado estuvimos en Cuba, vamos ahora a visitar un lugar que está cercano, si se quiere, que se llama Bélice. Bélice, alguno te dice. Bueno, a ver, contaron un poquito. Que me ha tocado ir en un lugar, bueno, esa no es la playa, esa es la parte artística mía, ¿no? Pero bueno, ahí están viendo las playas y un lugar que yo fui a visitarlo en la época de lluvia. Que, bueno, tiene otro matiz, tiene otro tinte. Entonces, ahí van a ver, justamente, los personajes que me fui encontrando en Kikoker, que es el callo Kauker, algo así se... no sé bien cómo es la pronunciación correcta. Bueno, esa no es una foto, bueno, pero ahí ven, es un lugar de pescadores. Un lugar pequeñito, donde es una pequeña isla, que uno llega pagando un bote entre 10 y 15 dólares, que lo lleva a esta pequeña isla, que uno la puede recorrer caminando tranquilamente, porque tiene un kilómetro y medio de ancho. Ah, es chiquita. Y uno llega de una punta a la otra en pocos minutos, no se aceptan autos, no hay vehículos a motor, entonces la gente se mueve con el carrito eléctrico de golf o a pie o en bici. Realmente es un lugar paradisíaco para todos aquellos que quieren estar cerca. A ver, a los que les gusta, la playa, el snorkel, y sobre todo una característica muy interesante de este lugar, es que está próximo al segundo arrecife más grande del mundo, que es conocido como el Blue Hole, o el hoyo azul, el agujero azul. Un lugar para los amantes del buceo, del snorkel, donde uno puede nadar con mantarrayas, tortugas del agua, tiburones, y encontrarse con un sinfín, o sea, una selva debajo del mar de flores y fauras. ¡Qué belleza! ¿Bernabés es un lugar muy visitado o todavía es bastante inhóspito? Bueno, Bélice, digamos, tiene una industria del turismo, digamos, ya lo ven como un negocio próspero, pero no está tan explotado, digamos, como posiblemente México, que está lindando, ¿no?, que está ahí muy cerca. Una cuestión para los argentinos a tener en cuenta, que bueno, la verdad no averigué ahora si realmente sigue siendo igual que antes, pero la visa es un poquitito cara, la visa para poder ingresar al país para los argentinos es un poquitito cara. Bélice fue una colonia inglesa por mucho tiempo, por eso es que, bueno, el idioma oficial es el inglés. Y más allá de eso, la mayoría también habla español, porque están rodeados de países también latinos, pero bueno, el otro idioma, digamos, también que hablan todos es el criol, que es como los esclavos mezclaban un poquito del inglés con el español, con el idioma de ellos que traían, y hablaban entre ellos ese dialecto. ¿Y es un destino necesariamente de playa o hay otras cosas para hacer? No, a ver, siempre cuando uno va a un lugar, digamos, del Caribe, lo primero que viene a la mente es la playa. La playa, descanso. Y la cuestión es que también, como bien les decía previamente, uno puede ir a internarse para hacer scuba diving, puede hacer snorkel, después puede hacer kayak, bueno, hay, digamos, actividades acuáticas un montón, pero sí, digamos, a ver, en resumen, creo que la playa sería como lo más, la vedette del viaje. Para los amantes de la naturaleza, de la flora, de la fauna, un lugar para descansar. Bueno, ah, no, hay un detalle, está bien, exactamente eso, pero un detalle, yo llegué a ese lugar porque fui recorriendo la ruta, de toda la península de Yucatán y demás de la cultura maya. Que, bueno, hay mucha historia y es la verdad que realmente muy, muy interesante el hecho de visitar las ruinas, de, bueno, de tener una cultura tan, digamos, de las más prósperas que tuvo América, ¿no? Bueno, estaba pensando en las ciudades, la capital de Belice y demás, ¿son ciudades atractivas? Bueno, lo que uno va a encontrar a diferencia de, por ejemplo, México, Guatemala, que están ahí cerca, es la arquitectura que es más inglesa. Esa es una característica que la diferencia del resto. Se usa mucho la madera y después, obviamente, está el casco antiguo, el centro histórico y demás, pero no es como, a ver, no es una ciudad que uno la tiene en el mapa como para ir a visitar, por decirlo de alguna forma. Quiero decir, el atractivo más importante está más cerca de la costa o por el lado de las ruinas mayas. Bueno, Bernabé, la verdad que una belleza las imágenes que estamos compartiendo, muy pintoresca, es muy colorida. Belice, nos encantó que nos presentaras este lugar que particularmente no conocía. Te mandamos un abrazo fuerte, lindísimo el cielo que tenés detrás, ahí en tu paisaje que te tiene durante todo el año para vivir, divino, una lindísima jornada. Te mandamos un abrazo fuerte de acá. Bueno, ahí estaba aprovechando para mostrarles lo lindo que está acá en el base de Calamuchita para que sea una escapada el fin de semana. Y, bueno, será hasta el próximo viaje, veremos si vamos más por el lado del frío o vamos más por el lado, no sé qué prefieren ustedes, más por el lado del frío o por el lado cálido. Cálido. Bueno, aquí la dama ha dado su veredicto. Te convencieron fácil, Bernabé. Sí, por supuesto. Rápido, no le dije mucha acción. Bueno, en ese tipo de cosas no vamos a discutir. Está bien, está bien. Bueno, bueno. Dejamos la discusión para el otro, esto le damos la derecha a Mechi y vamos por ese lado. Muy bien. Muchas gracias, Bernabé. Hasta pronto, hasta el próximo miércoles. Hasta usted, hasta el próximo programa, hasta la próxima semana. Abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!